Música Bueno vamos a echarle un ojito, antes que nada vamos a echarle un ojo autado, por favor La vida y el level, guay, cállate autado Esta arma, se la puedes poner, vale, pero deberías empezar a pensarte llevarle un arma de 4 Yo te recomiendo la perdición del dragón, vale, en cuanto puedas, si sale en un banner de armas o lo que sea, sácatela rápido, vale, porque es bastante mejor 38 y 190, en realidad no está mal para el arma que llevas, la verdad que es sorprendente, estas estadísticas Y vamos a ver los artefactos Bien Bien, no está mal Bien Bien En general es un autado con un montonazo de vida, vale, pero no está mal, o sea, los artefactos no son malos Y aquí le llevas 999 Pues realmente, tal como te dije antes, lo que le falta a este autado es subir a nivel 90 cuando suba ya sola Y el arma, buscarle una perdición del dragón, por ejemplo Le vendría súper bien una perdición del dragón a este autado, el problema es que tendrías que cambiar seguramente el casco a un casco de probabilidad crítica Pero da igual, vale, vas a notar la mejoría muchísimo, así que intenta buscar una perdición del dragón O incluso una crew de kitain, intentarlo con esa arma, al menos, vale, que luego a lo mejor se la puedes poner a otro personaje Pero ya solo por el ataque básico y algunas cosillas más, pues te puede mejorar Vamos para allá El equipo entero de abuelito, ¿no? Este Hombre, Ningguan está un poco poche aquí Vamos a echar un ojo El equipo está mal, ¿vale? Yo te lo voy avisando que el equipo está fatal Pero vamos a mirar A ver, vamos a mirar tu level primero Estás a nivel 55 Esto lleva indicando que Eula y Ningguan deberían estar a nivel más alto, ¿vale? Eula debería estar al 90 Tiene buen crítico, daño crítico Y le has puesto daño Crío El arma está bien Esta arma puede ser una buena arma para Eula ¿Vale? Si quieres llevarla no hay ningún problema Aunque el arma de espina dragón La que es gratuita Es mejor Y no requiere refinamiento El set que llevas está fatal Eula se juega física No se juega crío Eula apenas tiene daño crío Entonces Te recomiendo Dos de caballería sanguinaria Y dos de De llamas albinas, ¿vale? Con reloj de ataque Cali de físico Casco de crítico Daño crítico, ¿vale? Superstar de ataque Crítico Daño crítico No tienes constelaciones Y aquí una vez la subas al 90 O la hacienda 9-6-9 Albedo Tiene la defensa baja El crítico y el daño crítico está bien Pero la defensa está baja Tiene su arma al 70 Súbela al 90 Por favor Y aquí tienes el set bueno de él Pero claro La defensa A ver A ver cómo está esto Mira Esto por ejemplo No es malo Pero no es una pieza especialmente orientada al bedo ¿Vale? Porque estas tres estadísticas no le sirven La pluma No está mal Pero volvemos a lo mismo Estas estadísticas no le sirven aquí El reloj Sí que está muy bien Y te odio Porque lo quiero El cali Está bien Pero otra vez es un cali Que no es para albedo El casco Está muy fuerte Pero es un casco para utado ¿Vale? Claramente del set Con estadísticas perfectas Este casco es para utado 2-8-8 Está bien Si lo tienes al 80 Si lo vas a subir al 90 2-9-9 Ya que está Porque la La mayoría tectónica esta no se sube Pero bueno Ya que la tienes al 8 Pues ya aprovechala Ningguan Primero que Ningguan no pinta nada en este equipo ¿Vale? Para empezar Yo la quitaría Pero si la vas a dejar Primero sube la de level al 80 mínimo ¿Vale? Buen crítico Daño crítico Esta arma se la puedes poner Al 90 Y el set está mal Tienes que llevar Dos de Petra Y dos de Gladiator O dos de Petra Y dos de Nobleza En principio te voy a mirar las piezas Porque son piezas válidas Para más o menos ver Si te puede servir alguna ¿Vale? Esta pieza es muy buena Esta la descartaríamos Esta es buena Yo Por ahora Flor y reloj Guay Y el casco Tampoco está mal Pero yo me quedaría Flor y reloj Seguramente Y cambiaría Casco pluma Y Y probablemente El Kalis también ¿Vale? Que tejeo Eso es lo que cambiaría Y se lo pondría De Petra Petra Kaika Aquí Ningguan Normalmente Ningguan TPS Y tiene que ir Con todo al 8 Todo al 9 ¿Vale? Venet Yo no tocaría Esta arma por ahora Hasta que no me saliera Una mejor La puedes llevar Pero no es una panacea Para Venet Esta arma Llevas el set Bien 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 Y esta es tu peor pieza ¿Vale? Si la quieres mejorar Puedes hacerlo Pero puedes dejarlo En general Todo está muy bien Casi todas las constelaciones Y lo tienes 1, 3 o 5 1, 6, 8 ¿Vale? Mínimo Mira, este equipo No va a funcionarte ¿Vale? Yo te lo voy avisando Primer error Llevas a Eula Y no llevas un personaje De Electro Para ser superconductor Mal rollo Vas a pegar Casi un 40% menos Otro error Meter a Ningguan Como segundo personaje De Geo Ningguan Por la general No es soporte ¿Vale? Entonces no deberías Meterla Y menos con la Will Que la lleva Entonces Ningguan Debería salir de este equipo Venet Teniendo en cuenta Lo que necesita Eula Para el equipo Yo honestamente Os digo Que Venet Es una aberración Ponerlo con Eula ¿Vale? Lo siento mucho Venet con Eula Me parece una aberración No funciona bien Por mucho que lo parezca No funciona bien Eula necesita moverse Muy rápido Y Venet le limita El movimiento Con lo cual No necesitas a Venet En tu equipo Tú necesitas Personajes con auras buenas Beidou Fizzle Diona Kiki ¿Vale? Son opciones muy buenas Sacarte una consonancia Electro Y una consonancia Crio Te hace tener más energía Más rápido Para ser más ultimate Y te hace tener más crítico Entonces Venet Y Ningguang Están fuera de este equipo ¿Albedo se podría quedar? Podría Pero casi es mejor Tener doble consonancia ¿Vale? Así que yo te digo Que te recomiendo Una Eula Beidou Fizzle Diona Eula Mira La tienes al nivel correcto Para el nivel en el que estás ¿Vale? Que estás al 45 Eso sí Cuando subas de nivel Intenta llevarla al 90 siempre Porque Eula Es un personaje Que tienes que tener muy puntero ¿Vale? Tiene buen crítico Y daño crítico Veo que el daño físico Está un poquito en me Vamos a ver por aquí ahora Mira Esta arma Buenísima también Pero Fallas en haberla subido de nivel Te falta subirla más ¿Vale? Y mi consejo Es que si vas a dejarle Esta arma a Eula Que es muy buena para ella Le metas refinamiento ¿Vale? En esta arma Los refinamientos Nunca los vas a perder Porque siempre Lo va a poder usar alguien ¿Vale? Esta arma siempre La podrá usar algún personaje El set Me sorprende Que tenga buenas estadísticas Con este set Me sorprende mucho Ya te digo que Vas orientándolo Más o menos bien Pero te recomiendo Dos de llamas albinas Y dos de caballería sanitaria Bienvenido Lachman ¿Cómo estamos? Gracias por seguirme Dos de caballería Dos de llamas albinas ¿Vale? Vamos a echarte un ojo Un poquito a lo que tienes por aquí Este no está mal Vale Sinceramente Este no está nada mal Pero dos de llamas Dos de caballería Reloj de ataque Cali de daño físico Casco de probabilidad crítica O daño crítico Dependiendo de lo que te haga falta ¿Vale? Y aquí Dejarla 9-6-9 Puede ser una buena opción Yo no te recomiendo Coronarla ¿Vale? Te recomendaría Antes dejarla 9-9-9 Antes que Meterle una corona Porque Eula Ya hace mucho Overkill No hace falta Pegar más con ella Por eso lo de Bennett Que tampoco es muy útil Usarlo con ella Porque Eula Ya pega demasiado Y ya Instaquilea Casi cualquier cosa Entonces No tienes que Buffarle El ataque demasiado Así que dejarla 9-6-9 O 9-9-9 Debería ser tu objetivo Vamos con albedo Wow, eh Buena defensa Vale, me gusta Bien Las estadísticas De albedo Van bien, eh Genial el arma Por ahora todo guay Y el set bien Siento envidia Por ahora Esta pieza No está mal Pero la Recuerda que la maestría Y el ataque albedo No son mucho No es mucho de esto ¿Vale? Entonces si le encuentras Una flor mejor Pues se la podrías mejorar No es mala Para No es mala Pero para albedo No es óptima Esto en cambio Es muy bueno para albedo 18 de defensa Vale, está muy bien El reloj está muy bien Este 10 de crítico Aquí Este 19 Os odio Con vuestros relojes Vale BXX Bueno, Víctor Bienvenido al canal Gracias por seguirme ¿Cómo estamos? El Cali No es malo Pero me sorprende La cantidad O sea La cantidad De máster elemental Que tiene O sea Me sorprende mucho Mate Bienvenido Gracias por seguirme El casco El casco No está mal Tampoco Pero me sorprende La cantidad De máster elemental Que tiene ¿Vale? O sea Es súper raro 270 Joder ¿Vale? 4-8-8 Lo tienes al 90 ¿No? Pues yo Si fuera tú Ya lo dejaba 4-9-9 Honestamente Creo que es lo único Que te queda Y a lo mejor La flor Podrías mejorarlo un poco Pero ya está El resto está todo Súper bien Vamos a revisar La S-Ontor Que son Raiden Xin Chu Xian Lin Y Bennett Ordenaditos Muy bien Empezamos por esta Raiden ¿Vale? El ataque lo veo muy bajo Pero vamos a ver El resto de estadísticas ¿Vale? Porque hay que verlas Con cuidado Crítico, daño crítico Y recarga Está muy bien Y tiene daño electro Así que tienes un Cali De electro Y un reloj de recarga Y una seguramente Una de catch ¿Vale? Ah no, mira Tienes una luz del cegador Uy, pues te falta ataque Entonces en super stats Bueno, también es verdad Que no te aparece El ataque correcto Ahí Ahora mismo Vamos a ver Esta pieza No está mal Esta me gusta Esta es buena Muy buena El Cali de electro No está mal Pero mejorable Y el casco Está bastante bien Pues la verdad Es que tus artefactos Me gustan bastante Así que yo no los tocaría Y puedes dejarla 6, 9, 10 Súbelo un poquito El ataque normal Por si acaso tengas En algún momento Que defenderte Con básicos ¿Vale? Sobre todo en este equipo Que nadie más Es muy bueno Sinchu Level 80, 90 Bien Las estadísticas aquí Están muy, muy bien ¿Vale? El arma Bueno, veo que el ataque Estaba más o menos decente Pero claro Luego le veo esta arma Y me quedo un poco rayado Porque creo que debería llevar Espada de sacrificio Personalmente ¿Vale? Sé que esta arma Le puede servir Por el tema del crítico Y tal Pero no sé Hasta qué punto Dot de hidro Y dot de recarga Es lo que yo os comentaba Como Una mala elección ¿Vale? Esta es la versión Más fácil de buildearlo ¿Vale? Normalmente Pero no es la mejor Cambia el dot de emblema Por dot de Por dot de nobleza O cambia el dot de hidro Por cuatro De emblema del destino Porque Estás en medio Y aquí No es Muy buena idea Tener esto ¿Vale? Vamos a revisar igualmente Pieza buena También El reloj de recarga En este hombre Se suele poner Si vas a emblema del destino Si no Te la mamas Y recargas como puedas Con la espada de sacrificio El cáliz Está para él Y este cáliz es bueno ¿Vale? Para Así que yo aprovecharía Este cáliz de hidro Y me haría full emblema Del destino Y el casco Pues el casco También está muy bien La verdad Honestamente La tienes piezas buenas Pero El set en sí Como que no lo has orientado bien 6-8-8 Lo tenías ascendido ¿No? Pues ponlo 6-9-9 Porfa El ataque de Sianlin Bien Crítico Daño crítico Ataque O sea Pono de daño piro Y recarga Geniales Arma bien Set bien Vale Vale Oye Por ahora muy bien Muy top Muy muy bien Nada que decir Los artefactos muy buenos Con todas las constelaciones Y lo tienes 4-6-10 Yo creo que así está bien ya Si le quieres poner 4-9-10 Pues puedes hacerlo Pero en principio Ya está muy bien Como la tienes Este Benet Con espada larga De peñasco oscuro Yo creo que va bien ¿Vale? La peñasco oscuro Suele ser más para DPS ¿No? Pero en Benet No pierdes nada Por ponértela Tienes 4 de nobleza Que es lo que tienes que llevar Bien Muy bien también No está mal Vale Lo que subió un huevo de defensa El Kalis Tuvió también defensa Pero no está mal tampoco Evidentemente Se puede mejorar Y el casco No está mal Ha tenido un poquito De problema con la defensa Pero bueno Como es Benet Tampoco pasa nada Lo lleva C5 Y lo lleva 6-6-10 Perfecto En general te voy a decir Que el equipo Me gusta como lo lleva O sea Tienes mucho daño Los personajes están Muy bien buildeados Sinchu es el único Que creo que lo tienes Un poquito raro No pocho Sino raro Sin más O sea El personaje funciona Pero está buildeado Extraño Entonces yo Teniendo en cuenta Que ya bajaba al En el equipo O sea Raiden Ponerle un emblema Del destino Puede ser una muy buena opción Para spamear el ulti Aún más Así que piénsate ese arreglo Y ponle una espada A lo mejor Puede dejarle esta Si quieres O ponerle una de sacrificio Lo que tú quieras Si le pones emblema A lo mejor Puede dejarle esta espada Si tienes a alguien Que te recargue la energía Por otro lado Si es Raiden Que te la recarga Pues puede dejársela Perfectamente No pasaría nada Vamos a mirar El Goro De Will Hernández Que me lo ha dejado Solito aquí Bien puesto Muchas gracias Por dejarme las cositas Ordenadas De verdad Os lo agradezco Moyón El pescado aquí Con la carta Mal rollo A ver Acordaos Goro al 80 Vale Intenta al 80 Incluso ascendido al 80 Vale Crítico Daño crítico Recarga Bien Muy bien Arco de Favonio Genial Te puedes permitir Subirlo al 90 Pues podría ser Una buena Adquisición Para tu equipo Y llevas Dos de recarga Dos de defensa No es una mala Will Vale Para nada Es una Will viable Yo personalmente Prefiero el 4 Vale Para tener más defensa aún Pero puedes ir A más recarga Y no hay ningún problema Vale Vamos a echar un ojo Buena pieza Aunque no tiene defensa Buena pieza Otra vez Pero sin defensa Reloj de defensa Pero no es de 5 Cali de defensa Y es bueno No está mal Vale Y casco Que está bastante decente Pero tampoco tiene defensa Veo una carencia muy grande De defensa En tus artefactos Vale Piénsate A lo mejor Ir farmeando poquito a poco Para intentar suplirla Y aquí lo tienes 1-8-7 Yo creo que está perfecto En ese aspecto Puedes poner 1-8-8 Mejor y ya está Importante La falta de defensa que tiene En principio no es tan grave ¿Vale? ¿Ok? Porque la defensa Sobre todo es importante Para cuando tienes La C4 Pero si algún día Lo quieres tener con C4 Si que la defensa Se vuelve súper importante Para curar más A ver Primero Level 90 Cuando pueda Guapetón ¿Vale? No me lleva daño electro La recarga está baja Pero el crítico Y el daño crítico Están bien Esta arma está bien Pero también la tienes Que llevar al 90 Ya ves dos fallos aquí De subida de level ¿Vale? El set está correcto Esta pieza es mejorable Es una porquería Esta pieza no está mal Pero es rollo Albedoito Tal cual O goro Esta pieza es muy buena ¿Vale? Me gusta El reloj Es una castaña Infecta Y el casco Es otra porquería Conclusión Empieza a farmear De cero los artefactos Porque no tienes nada Salvable aquí Excepto el reloj Que ni siquiera es del set No me llevas constelaciones Y deberías dejarla 6-9-9 O 6-9-10 Te falta mucho Farmeo Muchísimo farmeo ¿Vale? De artefactos Muchísimo ¿Vale? No te rayes Horequín Te espera un camino Tortuoso y horrible Yo lo pasé fatal Así que mucha suerte Vamos a ver a Hunter ¿Qué personaje es? Que ching Venga Vamos a ver cómo podemos mejorar Este personaje Mira El nivel 26 Es pequeñito ¿Vale? Vale Que ching Te voy a decir Cómo tienes que llevarla Para un futuro Y cosas que puedes hacer Para mejorarla En principio Para cómo la tienes El nivel en el que estás Tener este crítico Y este daño crítico No está mal ¿Vale? Arma Esta arma Está orientada Para personajes físicos Si quieres llevar Una ching física Es una buena opción Si por lo tanto Quieres cambiar A una Electro Te recomiendo La del pase de batalla O la peñasco oscuro Dentro de armas De cuatro estrellas ¿Vale? La arma Es más fácil de conseguir Para esta mujer Generalmente Es la espada de cracker Afteo de Inazuma La espada gemela Nenoma Y también La rugido del león Generalmente La gente suele tirar Por la rugido del león ¿Vale? Que lo sepas Para jugar Electro Suele tirar por rugido del león Porque es muy fácil De ponérsela Te da buenas estadísticas Y luego pues sale mucho Artefactos Le llevas un set de berserker Evidentemente Pero yo te voy avisando Que Ketching Como mejor función actualmente Es con dos piezas Del set de furia del trueno Y dos de gladiator O reminiscencia Con un reloj de ataque Un caliente electro O físico ¿Vale? Depende de lo que vayas a llevar Y un casco de crítico O daño crítico Probablemente tendrás que tirar Por un casco de daño crítico Buscando crítico En subestats Que es su primera estadística Que tiene que buscar Por cierto ¿Vale? Crítico Crítico Daño crítico Ataque Constelaciones No llevas ninguna Tranquilo Pronto tendrás muchas Y los talentos Ketching La mayoría de su daño Proviene de su ataque básico Ya sea porque es física Ya sea porque es electro Pero su aplicación de elemento Y su daño viene del básico Si te la haces físico 9-6-6 Si te la haces electro 9-9-9 Son las opciones ¿Vale? Electro Pide más Pero también creo que bastante mejor Entonces esas serían Las cosas que tienes que hacer Con Ketching Para dejarla bonita Yo y media sin Chu Albedo Eh... Bennett En principio Consonancia El equipo debería funcionar ¿Vale? Level 90 Bien Ataque bien Crítico Daño crítico Bien Daño piro Genial Con su arma ¿Qué puedo decir? Y el set De nuqueo Así bestia De esta mujer Vale La primera vez está bien Pero la segunda Es buena Pero uff Esa defensa Esta está muy bien Esta está pepinísima Blue Oreo Bienvenido al canal Y Apple Bienvenido a tu también ¿Qué tal? Y el casco está Súper bien ¿Vale? Aquí la tienes 8-8-7 9-9-7 ¿Vale? Importante Sin Chu Bien Con el ataque bien Crítico Daño crítico Bien La recarga Está un poco baja ¿Vale? Cuidadito con la recarga ¿Vale? Sube esta espada Para que te suba Un poquito más la recarga Y Le llevas un buen set Pero tienes un problema De recarga ¿Vale? Vamos a echar un ojo En el equipo Buena pieza Buena también Gracias Apple Tío Muy buena Esta es buenilla También Y el casco Es bueno Kevin Bienvenido al canal Gracias por seguirme Guapo A ver En principio Yo no cambiaría El set de artefactos Aunque estuvieras En la mierda De la recarga Porque básicamente Es muy bueno 2-8-8 Está genial Mucha defensa Buen crítico El daño crítico Decente Y tienes daño geo Guay Muy bien Tienes su arma Sube la level 90 No te olvides Y tienes el set Bueno de Albedo Pieza brutal Otra pieza Pepinísima Otra pieza Buenísima Y yo rabiando Porque no me salen El Kali Está bastante bien También Y el casco Está bien También No es malo 1-8-8 Ya que estás aquí Bueno no 1-8-6 Perdón 1-8-6 Benito Va lo mismo de antes Esta arma No es su mejor opción Si ya la tiene Pues déjala Pero yo te recomendaría Más otras cosillas Las panes No más gemelas A mí me gustan mucho Vale para Venet Llevas El set de nobleza Bien Muy bien 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 Tirando a Decentillo Bien Y muy bien Tienes la primera constelación Y esto lo tienes 3-4-6 3-6-8 Por favor ¿Vale? En principio el equipo está bien Te fallan algunos talentos Pero casi todo está bien O sea en general El equipo está muy bien buildeado Deberías sentirte orgulloso Señor Porque lo tienes todo muy bien O Zayera Bien Zayera a nivel 43 Con Diluc 70 En principio creo que el nivel Lo lleva más o menos decente Tú ya sabes que Diluc Tiene que acabar a nivel 90 ¿Vale? Cuando tengas el nivel adecuado El crítico está bien El daño crítico no muy bien Pero tienes Has intentado ponerte también Daño piro Esta arma para empezar con Diluc Está muy heavy Pero te recomendaría Que si a lo mejor Quieres algo un poco mejor La de peñasco oscuro Le va muy bien ¿Vale? La de peñasco oscuro A Diluc le va muy heavy Llevas un set de De bruja ¿Vale? Pero creo que no estás A nivel 45 Has farmeado a bruja No deberías haberlo hecho ¿Vale? No deberías haber farmeado a bruja Esta pieza está Pasable Y esta pieza está Mal Tirando a Muy mal Y luego pues el set Pues te lo has puesto En plan Por aguantar ¿No? Evidentemente este es el set Que tiene que llevar Diluc Porque es el único que Puede activar su pasiva Al 100% Y Solo debes sacarlo mejor Espérate en el nivel 45 No te vas a farmear ya Espera un poquito ¿Vale? Y sácatelo Tú ya sabes lo que tienes que ponerte Lo tengo claro Porque lo estoy viendo aquí Tú sabes bien Qué tienes que poner Así que no te voy a dar explicaciones No tienes constelaciones Y lo tienes 666 Esto es muy bien Además es sorprendente Porque rara vez Es una persona Que tenga el personaje al 70 Y lleve los talentos bien subidos ¿Vale? Sabes que también Los tienes que tener al 9 todos Entonces En principio creo que tú sabes Cómo llevar el personaje No te tengo que explicar mucho Y pronto veremos Un pedazo de Diluc Ultraciclado ¿Vale? Dentro de poco Ahí acabamos una rosaría Son Lee Un equipo de congelación Con Son Lee Para escuditos y protección No tiene healer Recordad Y ya lo he dicho varias veces Que yo no reviso cuentas Sin healer ¿Vale Aneslar? Creo que tú ya eres viejo En el canal Para saber eso Que no tiene healer Y aquí no se revisan cuentas Sin healer Te la voy a revisar Pero acuérdate para un futuro Que no lo vuelvas a hacer ¿Vale? Amper Bienvenido ¿Cómo estamos? Bien Niveles Los personajes no están al nivel alto Pero porque la persona de la cuenta Pues no tiene el nivel Tiene el nivel 43 O algo así ¿Vale? Así que por favor Cuando vayas subiendo el nivel Vete dejando a Yaka al 90 Mona al 80 Rosaria al 80 Y Son Lee al 80 Como mínimo ¿Vale? Pero a Yaka al 90 ¿Vale? Las estadísticas que veo por aquí Parecen decente El arma es un arma muy buena Te recomiendo que la subas al 90 también Cuando puedas El set este No es el set que se suele llevar a Yaka Normalmente se lleva el set del invierno El no mal del invierno Reloj de ataque Kali de daño hidro De daño crío Y casco de daño crítico Subestad de daño crítico Probabilidad crítica Ataque Y recarga tampoco viene mal Aquí en los talentos La deberás dejar 999 Monita Esta arma en Mona Se puede poner Pero a mi no me gusta demasiado Creo que Mona pierde mucho potencial Con esta arma Lo veo más para hacer speedruns Más que para otra cosa Aunque se la puedes poner ¿Vale? Yo preferiría ponerle una de 4 Más orientada hacia ella Para que ella pudiera hacer daño El set de Mona Suele ser Suele ser Dos de nobleza Dos de corazón de las profundidades Que lo puedes farmear Mientras farmeas para Yaka O 4 de emblema del destino Ese 4 de emblema del destino Pues te va a potenciar mucho el ultimate ¿Qué tienes que llevar con los sets de Mona? Reloj de recarga de energía O ataque Mejor de recarga Caliz de hidro y casco de probabilidad crítica O daño crítico Subestat de recarga Crítico Daño crítico Y ataque Aquí yo la dejaría 1-6-9 1-6-8 6-6-8 Depende de ti De más o menos De cómo quieres llevar los talentos Tienes variedad para ponerlo Rosaria Normalmente yo recomiendo el arma del pase con Rosaria ¿Vale? Para el tema del crítico ¿Por qué? Porque en un equipo como este Yo pondría a Rosaria con 4 piezas de nobleza Todas orientadas Sobre todo a el ultimate ¿Esto qué quiere decir? Me pondría un reloj de recarga de energía o ataque Un caliz de crío Y un casco de probabilidad crítica Buscaría subestat de crítico Daño crítico Recarga de energía Ataque Iría por ese rollo ¿Vale? ¿Para qué? Para intentar tener una Rosaria Con nobleza Que lanzara el ultimate Y diera mucho crítico a los aliados Eso sería lo que haría yo Con este equipo al menos Y las constelaciones las dejaría 1-6-9 O 1-6-8 Es decir Las dejarás al 80 Son Lee Al 90 Como hablamos antes Esta arma se la puede dejar Aunque yo la veo mejor en Rosaria Que lo sepas ¿Vale? Esta arma Y los artefactos Pues yo le pondría Teniendo en cuenta el equipo que me llevas Le pondría un set entero de geoarmada ¿Vale? Reloj de vida Caliz de vida O daño geo Casco de vida Crítico o daño crítico Dependiendo de lo que tú quieras En la subestat que buscamos Mucha vida Siempre Recarga de energía Crítico Daño crítico Ataque Viene muy bien Y aquí lo dejaría 6-8-8 6-9-9 Si lo subes al 90 Este equipo Te va a funcionar Pero te falta un camino Bastante grande Tanto de subir nivel de aventura Como sacarte artefactos Te queda bastante camino Para tener el equipo completo Estamos hablando de Probablemente meses de farmeo Por suerte Hay varias piezas Que puedes farmear en conjunto Por ejemplo Si le sacas a Yaka No más del invierno Te puede salir aquí Corazón de las profundidades Para Mona Y cuando le farmees Para Rosaria Nobleza También te saldrá Nobleza para Mona Y podrás ir equipando Los personajes así Dando saltitos Luego aquí En Son Lee Así que ya Es solo el set Y bueno Pues Es lo que te recomiendo Vete farmeando Poquito a poco Y sacando cositas Para todo el mundo A ver Ketching Kazuh A Bennett Fischel Equipo extraño Equipo raro Debería funcionar Igualmente Pero El problema es que La cocción hacia Electro Justamente a estos dos personajes No les sirve bien Vale Ketching Subirla al 90 Tiene el ataque bien Crítico daño crítico bien Daño Electro bien Buena arma Y el set bien O sea Va guay Ya preguntaron Ya Esta pieza Bien Muy bien 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 Aunque Uff Me molesta la defensa Hay un montón Y el casco bien También Tienes ataque Por todos lados Perfecto Este Kazuh De daño a Nemo Con crítico Daño crítico Vale Vale Con espada de sacrificio Bien Has hecho bien Vale Te has puesto el arma que toca Y el set de artefactos Bien 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 Esto de maestría No me queda muy claro Porque lo llevas Pero Bien Supongo Pasable Te ando a bueno Y el casco Está Bastante Está malillo Está malillo No me queda claro No me queda claro Cómo llevas a Kazuh Porque llevas potaje Llevas crítico Daño a Nemo Y maestría Pero elija Que quieres ir O maestría O a daño Vale Si quieres cambiar esto Deberías cambiarlo por un ataque A ver Perfecto Benito Benito Buena arma Buen set Buena pieza Joder Bien 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 Esta es mala Esta es mala Vale Mala Mala Y está bien El Cali es una porquería Para que lo sepas Vale Tienes la constelación 1 4 5 9 4 6 9 Por favor Pichel Bien Me gustan sus estadísticas Tiene un buen arco Pero súbelo al 90 Si puede Y el set Ay 4 de electro Ah Mal 2 de electro 2 de gladiator O de reminiscencia Vale El 4 de electro No se juega en fichel Ok Pasable Muy buena Muy muy buena Esa pluma El reloj Estirando malo El Cali Es muy bueno Y el casco Es bueno también Si 8 9 8 Perfecto El equipo Debería funcionar Vale El equipo Debería funcionar Pero deberías Centrarte rápido En el set Artefacto De fichel Y ponerle 2 y 2 Vale Por lo demás Todo está bien El equipo Funciona No está muy mal Configurado Así que felicidades Eso sí Cambia las cosas Que te he dicho Para mejorar Vale Abone 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 Gracias.